Comparte con nosotros nuestra semana de aniversario. Domingo 6 de noviembre, Rigoberto Amaya. Martes 8 de noviembre, aniversario Fundación. Miércoles 9 de noviembre, Ronald Garita, obras de teatro. A nada servir siempre la misma carajada en esta casa. Jueves 10 de noviembre, Marco Vega. Viernes 11 de noviembre, Recital Alberto Castro. Sábado 12 de noviembre, final de canto. Domingo 13 de noviembre, Alexander Rodríguez. El maestro de Galilea está pasando por aquí. 18 años. Domingo 13 de noviembre, car究itante en torno a un proweti. Quiero plavozizar a una materna para apuntar. Quiero plavozizar a dos. Ok, estar comando azul alentere, Cuomo vinymbre. Gracias.